Número 8. Crystal Brooke Howell. Es natural que los adolescentes se rebelen contra las reglas de sus padres, pero la mayoría de los adolescentes nunca soñarían con matar a su madre o padre solo para salirse con la suya. Sin embargo, Crystal Brooke Howell, de 17 años, no era como la mayoría de los niños. Todo comenzó en 2014, cuando el padre de la adolescente, Michael Howell, la atrapó tomando prestado sin pedir permiso. En otras palabras, hurtando mientras estaban de compras. Los investigadores creen que fue entonces cuando la adolescente comenzó a tramar un complot para hacer desaparecer a su padre. No mucho después del incidente, Crystal mató a su padre mientras dormía en el sofá. La gente pronto se dio cuenta de que Crystal conducía el Range Rover de Michael y corrieron rumores de que organizaba fiestas llenas de drogas en su casa. Incluso mudó a algunos de sus amigos e instaló un poste de stripper. Crystal le dijo a sus amigos que su padre la había abandonado, mientras le decía a otros que se había suicidado en otro estado. La verdad finalmente salió a la luz un mes después de la desaparición de Michael, cuando Crystal fue a visitar a su madre en Georgia. Permitió que sus amigos se quedaran en la propiedad, donde encontraron un recipiente de plástico con un saco de dormir encima. El contenedor tenía el cadáver de Michael y estaba claro que alguien le había disparado en la cara. Las autoridades alcanzaron a Crystal y la acusaron de asesinato en primer grado. Su abogado afirmó que tenía problemas de salud mental, pero el fiscal argumentó que la capacidad de Crystal para planificar y ocultar el asesinato demostraba que estaba en su sano juicio, y por ende apta penalmente para responder por sus acciones. Se declaró culpable y fue sentenciada a un mínimo de 30 años de prisión. Número 7. Sierra Halset. Cuando dos adolescentes creen que están enamorados, es difícil que alguien los convenza de lo contrario, incluidos sus propios padres. Este fue ciertamente el caso de Sierra Halset de 16 años y su novio Aaron Guerrero de 18 años. El padre de Sierra, Daniel, prohibió que la pareja se viera, pero estaban decididos a estar juntos a cualquier precio. La joven pareja decidió que matar a Daniel era la única forma de hacer que su relación funcionara, por lo que hicieron un plan y lo pusieron en marcha. Cuando alguien encontró el cuerpo apuñalado y desmembrado de Daniel en abril de 2021, los miembros de la familia tuvieron problemas para comunicarse con Sierra. Además de asesinarlo, alguien también había intentado quemar la casa, pero a Sierra no parecía importarle. Ella y Aaron no tardaron mucho en convertirse en los principales sospechosos. En los días previos al crimen, las imágenes de vigilancia capturaron a la pareja comprando lejía, líquido para encendedores, guantes y una sierra circular. La pareja también publicó videos de ellos mismos en las redes sociales inmediatamente después del asesinato, alardeando de cómo habían asesinado y tratado de desmembrar a Daniel y diciendo que valió la pena. También se jactaron de haber tenido mucho sexo justo después de cometer el asesinato, dejando en claro que no sentían remordimiento por su horrible comportamiento. Sierra y Aaron habían huido del área en el auto de Daniel y estaban prófugos en Salt Lake City, en Utah, cuando las autoridades los alcanzaron. La visión de los dos jóvenes amantes de una escapada perfecta no duró mucho, y las consecuencias podrían durar toda la vida. Sierra fue acusada de asesinato y está siendo juzgada como adulta. Se salvó de la pena de muerte, pero aún podría pasar la vida en prisión. Aaron, por otro lado, era un adulto cuando ocurrió el asesinato y podría enfrentar la pena de muerte. Número 6. Sarah Johnson. Según un estudio de 2019, el parricidio, el acto de matar a un padre o pariente cercano, es el tipo de asesinato más raro, y cuando sucede generalmente lo lleva a cabo un hombre blanco adulto de clase media sin antecedentes penales. Así que es extremadamente raro que una mujer cometa este tipo de crimen, pero sucede. En 2003, la pareja casada Diane y Alan Scott Johnson fueron asesinados en su casa en Bellevue, Idaho. Su hija de 16 años, Sarah, apareció en la casa de un vecino, y afirmó que un intruso había disparado a sus padres. Ella le dijo a los investigadores que se despertó en medio de la noche por el sonido de los disparos, pero no creyeron la historia de la adolescente, especialmente porque tenía un motivo obvio para querer que su mamá y su papá murieran. Solo unos días antes, la pareja le había prohibido a la adolescente ver a su novio de 19 años, debido a sus conexiones con el narcotráfico. Esto no detuvo a la ingenua enamorada, quien estaba decidida a continuar la relación. En lugar de respetar las reglas de sus padres, Sarah disparó una bala en la cabeza a su madre mientras dormía. Luego entró al baño donde su padre se estaba duchando, y le disparó en el pecho. La evidencia forense vinculó a la adolescente enojada con el crimen y fue arrestada por asesinato. En 2005, un jurado encontró a Sarah culpable de matar a sus padres a sangre fría. Recibió dos cadenas perpetuas, pero aún mantiene su inocencia hasta el día de hoy. El abogado de Sarah intentó sin éxito conseguirle un nuevo juicio en 2012, alegando que su abogado anterior la representó mal. Cuando esto no funcionó, Sarah trató de reducir su sentencia, pero el tribunal confirmó su castigo. Número 5. Stacey Lannert. Quitar una vida nunca está bien, pero algunos casos tienen más sentidos que otros. Tomemos por ejemplo a Stacey Lannert, cuyo padre alcohólico comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 8 años. A medida que su problema con la bebida empeoró, también lo hizo el abuso. Los padres de Stacey se habían divorciado cuando ella era joven. Intentó contarle a su madre y a su niñera lo que estaba pasando, pero no logró transmitirles la gravedad de la situación. Además, su padre la había amenazado con lastimarla si no se quedaba callada. A menudo se volvía violento cuando bebía, y ella estaba asustada. Mientras tanto, el padre de Stacey también comenzó a lastimar a su hermana menor, Christy. Cuando Stacey tenía 18 años, se mudó a Juan para vivir con su madre, mientras que Christy se quedó en la casa de su padre en Missouri. Trató de convencer a su padre de que dejara que Christy se mudara a Juan, pero él le dijo que no. En 1990, Stacey se acercó a su padre mientras estaba desmayado y le disparó a quemarropa en la cabeza. Ella confesó el asesinato, diciendo que odiaba a su padre y que él necesitaba morir. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez recomendó el caso de Stacey para la clemencia, pero el papeleo se archivó, acumulando polvo durante 18 años, mientras ella languidecía tras las rejas. Finalmente, en 2009, el gobernador del estado, Matt Blunt, conmutó su sentencia y ordenó su liberación inmediata. Stacey nunca negó haber asesinado a su padre. Muchos sienten que ella cometió el crimen bajo circunstancias atenuantes, que no mató a sangre fría, sino que fue provocada por años de abuso. Por otro lado, el fiscal Bob McCullough sigue convencido de que el padre de Stacey nunca le hizo daño y que ella lo mató por una herencia. Pero su historia fue lo suficientemente convincente como para que la liberaran de prisión, donde se había ganado la reputación de ser una reclusa modelo. A lo largo de su encarcelamiento, Stacey se aseguró de permanecer activa en la comunidad, entrenó perros de servicio para discapacitados, ayudó a adolescentes con problemas a cambiar sus vidas y actuó como defensora de otros sobrevivientes de abuso. Además de generar simpatía por su sufrimiento, su servicio habló de su carácter y continúa su activismo en el exterior. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este caso? ¿Crees que es justo que Stacey haya pasado casi 20 años tras las rejas? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y por supuesto, recuerda darle me gusta al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 4. Eric y Lyle Menéndez. Visto desde afuera, Eric y Lyle Menéndez crecieron en un mundo privilegiado. Gracias a la carrera bien remunerada de su padre José como ejecutivo corporativo en Beverly Hills. Ciertamente nunca quisieron o necesitaron nada en un sentido material, pero las cosas no eran tan perfectas como parecían, al menos no si crees en la narrativa presentada por los hermanos. Su infancia supuestamente estuvo plagada de abuso sexual, emocional y físico a manos de sus propios padres. Un día de 1989, Eric y Lyle amenazaron con exponer a José por toda la vida de sufrimiento por la que los hizo pasar. Según los informes, respondió amenazando con asesinar a sus hijos. Estaban asustados, así que ingresaron en la casa familiar con escopetas y mataron a sus padres. Luego los hermanos salieron de la casa y fueron al cine a asegurar su coartada. Cuando regresaron a casa más tarde, llamaron al 911. Se las arreglaron para evitar cualquier sospecha inicial sobre su posible participación en los asesinatos de sus padres. Pero la pareja pronto comenzó a gastar generosamente. Compraron relojes Rolex, autos de alta gama, casas adosadas nuevas, costosas lecciones de tenis e incluso un restaurante, gastando aproximadamente 700 mil dólares a los pocos meses de la trágica muerte de su madre y su padre. Mientras tanto, la policía investigó otras pistas, pero ninguna dio resultado. Los detectives notaron los gastos desenfrenados de Eric y Lyle y comenzaron a concentrarse en ellos como los principales sospechosos. Eric finalmente confesó el asesinato a su terapeuta Jerome O'Sill, y O'Sill le contó a su amante sobre el crimen de los hermanos. Cuando la pareja clandestina se separó, ella fue a la policía y abrió el caso de par en par. Los hermanos Menéndez fueron arrestados y juzgados por separado, lo que resultó en dos juicios nulos. Luego fueron juzgados juntos y el jurado los encontró culpables a ambos. Lyle y Eric recibieron cadenas perpetuas y están cumpliendo su tiempo juntos en el centro correccional Richard Donovan a las afueras de San Diego. Número 3. Kyle Kirk. Hace solo unos meses, en diciembre del año 2021, residentes preocupados de Rome, Nueva York, llamaron a la policía después de ver a Kyle Kirk, de 30 años, parado afuera de su casa cubierto de sangre. Los oficiales encontraron al padre de Kyle, Howard, de 60 años, muerto en el camino de entrada. En el interior encontraron el cuerpo de su madre, Amanda Osborne, de 53 años. Ambas víctimas habían sido apuñaladas hasta la muerte, y todas las señales apuntaban a que Kyle era el asesino. Fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y llevado a la cárcel. Kyle se declaró inocente en su lectura de cargos, y su defensor público solicitó una evaluación de salud mental para determinar si el sospechoso comprende los cargos en su contra, y si es capaz de ayudarlo en su defensa. Aparentemente, el abogado había tratado de hablar con Kyle y no había llegado a ninguna parte, y pensó que tal vez un profesional haría un mejor trabajo al sondear la mente de su cliente. Cuando el juez le preguntó a Kyle si entendía por qué estaba en la corte, respondió, no, no lo entiendo. Sobra decir que el juez aprobó la solicitud de evaluación de salud mental. Kyle comenzó a negarse a ir a la corte, y según los informes escupió a los oficiales cuando intentaron sacarlo de la cárcel. Se determinó que no era competente para ser juzgado, y fue trasladado a un centro de salud mental, donde el objetivo es llevarlo a un punto en el que sea competente para ser juzgado. Los vecinos dijeron a los reporteros que Kyle se mudó con sus padres varios meses antes de los asesinatos. Nadie parece saber mucho sobre las circunstancias que rodearon los brutales asesinatos, incluso los policías del estado de Nueva York, quienes dijeron que su investigación está en curso. Número 2. Ronald DeFeo Jr. Probablemente hayas leído, visto o al menos oído hablar de la historia del horror de Amityville, ¿pero sabías que se inspiró en personas y eventos reales? En 1974, un residente de Amityville, Long Island de 23 años llamado Ronald DeFeo Jr. entró en un bar local y anunció que necesitaba ayuda porque alguien le había disparado a sus padres. Un grupo de clientes preocupados acompañó a DeFeo a la casa de su familia, donde encontraron a su padre y madre muertos. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de una historia inquietante y siniestra, que estaba a punto de desmoronarse y que sacudiría a la comunidad hasta la médula. La policía del condado de Suffolk se presentó en la escena, donde encontraron a seis miembros de la familia muertos en sus camas. Además de sus padres, los cuatro hermanos menores de Ronald, que tenían entre 9 y 18 años de edad, habían sido asesinados a tiros. La evidencia indicó que la madre de Ronald, Luis de 43 años, y su hermana Allison de 13 años estaban despiertas cuando fueron asesinadas. Los investigadores no tardaron mucho en identificar inconsistencias en su historia. Ronald confesó los brutales asesinatos al día siguiente, y le dijo a los detectives, una vez que comencé simplemente no pude parar. Intentó una declaración de locura en la corte, pero fue declarado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado. Un juez sentenció a Ronald a 25 años de cadena perpetua, y todos sus intentos de obtener libertad condicional fueron denegados. Murió en prisión el año pasado a la edad de 69 años. Número 1. Charles Whitman. Durante la década de 1960, Charles Whitman se ganó la reputación de modelo de la Marina de los Estados Unidos. Pero tenía un lado oscuro, y aunque pasó casi desapercibido hasta que fue demasiado tarde, las señales estaban ahí. Charles tenía un problema con el juego, y se metió en problemas por amenazar a un compañero soldado por un préstamo de 30 dólares. También estaba resentido con el cuerpo de Marines, pero hizo un gran trabajo escondiéndolo para recibir una baja honorable. Durante los años siguientes, Charles trabajó en varios establecimientos ordinarios, incluso como cobrador de facturas y cajero de banco. Al mismo tiempo se vio envuelto en medio de los problemas maritales de sus padres. A medida que se estresaba más y más, Charles comenzó a experimentar dolores de cabeza debilitantes y a abusar de las metanfetaminas. Y en un punto, los demonios dentro de su mente se hicieron cargo. En 1966, dos años después de dejar el ejército, el problemático exmarine escribió una carta de suicidio, en la que describía sus pensamientos inusuales e irracionales. Escribió que había decidido matar a su esposa y a su madre, pero que no sabía por qué. Creyendo que sus problemas mentales y dolores de cabeza eran biológico, solicitó que se realizara una autopsia después de su muerte. Al día siguiente, Charles condujo hasta el apartamento de su madre en Austin, Texas, y la mató a apuñaladas. Luego colocó su cuerpo en su cama y lo cubrió con sábanas. Después de eso, apuñaló a su esposa hasta la muerte. Luego condujo hasta el campus de la Universidad de Texas en Austin y logró entrar haciéndose pasar por investigador. Charles abrió fuego desde la plataforma de observación de una torre de reloj, matando a 14 personas e hiriendo a otras 31. Después de disparar balas sin sentido a víctimas inocentes durante más de una hora y media, la policía lo mató a tiros. Los expertos determinaron que, si bien estaba claro que Charles tenía problemas mentales, no saben exactamente qué lo influenció para asesinar a su esposa y madre y cometer la masacre de la Universidad de Texas. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. Si deseas conocer más casos impactantes de niños que matan a sus padres, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así podrás ver otros videos impactantes como este.